¿Querés participar del sorteo? Hacé clic en el link que aparece en la descripción del video. Apurate, tenés tiempo hasta el 2 de enero del 2019. Hola amigos de MDiscutinTV, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar un truco que les va a encantar. Un truquito súper útil y que involucra este aparatito, ¿sí? El aparatito que todos usamos para el hilo dental, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos a filmarlo. Hoy tengo caramba de olor. Bueno, pues lo tengo a Marcelito acá. Hola Marce. ¿Cómo andamos? Bien. No sabéis ni lo que voy a hacer, ¿no? No tengo ni la más pálida idea, pero me gustó el hilo dental. ¿Viste? Con el hilo dental vamos a hacer un truco súper práctico. Filmé acá. ¿No cortamos? No cortamos, le metemos. Bueno, dale, dale. Yo después corto aparte. Trastá de no taparme justo la luz, pero bueno. Yo te voy rompiendo todo lo que pasa. Vamos haciendo acá. Para que voy a poner luz de acá. Venga. Bien. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el hilo dental, tengo monofilamento, multifilamento, ¿sí? Para atar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vieron que el multi es difícil de cortar. Generalmente si no tenés un buen elemento de corte, es complicado. Bueno, vamos a aprender cómo usar esto para atar anzuelitos. Bien. ¿Te gusta la idea? Me encantó. Vamos a agarrar el hilo dental. Esto si lo hacemos así, se desarma. Tiene bastante todavía. Yo lo estoy tocando, alguien se lo va a llevar a la boca en mi casa. No, creo que no. Pero esperemos que no. Bueno, nos queda esto así, ¿verdad? Sí, nos queda en casa. ¿Nos queda el aparatito? Ah, vos lo que necesitas es el aparatito. Yo lo que necesito es el aparato. Y no lo voy a sacar porque después lo voy a volver a meter al hilo dental. Porque lo que necesitamos, si yo lo usaría esto ya para quedarlo como hack, le sacaría la tapita que es lo incómodo. Pero, ahí va. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a atar el anzuelo. Fíjense, para atar el anzuelo aprovechamos esto. Miren que el anzuelo siempre el problema es que cuando lo tiramos nos podemos pinchar. ¿Sí? De esta manera. Ah, tenés razón. Sacándole la tapa ahí. Es mucho más práctico. ¿Sí? Espérate, voy a hacer un toque de zoom ahí al lado. ¿Ven? Ya que tenés camarógrafo. ¿Ven que lo metí acá adentro? A ver, lo vamos a mostrar de vuelta. Lo agarro del eje que tiene esto acá. Y aprovecho a meter la puntita por donde saldría el hilo normalmente, el hilo dental. Vamos a hacer un nudo. Sencillo. El nudo ya está en el canal, así que no lo voy a volver a explicar. Es un nudo muy común. ¿Sí? Pero bueno. El nudo no es el caso. Ahora lo que quiero mostrar es cómo usar esto directamente. ¿Ven? Ahí hicimos el nudo. Y lo agarramos. Y sirve para tironear. Ah, no. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Tironear? Tironear perfectamente. Y una vez que terminamos de atar nuestro anzuelito, ¿qué hacemos? Usamos el elemento de cortar el hilo dental. Nada te podés creer. Y ya está. Nada te podés creer. Una mini culo. Para, 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 para. Esto es multi. Esto es multi. Cuando corta bien. Cuando corta bien. Después ya no. Sí. Yo en realidad tengo uno de estos metido en una cajita ahí de pesca. Pero la verdad es que era más fácil agarrar el aparatito este y agarrar el aparatito este y agarrarlo de nuevo. Mostramos otra vez. Lo pasamos por acá. Lo ponemos ahí. Mismo nudito. Podemos hacer el nudo que quieran en realidad. Hacerle un lazo. Hacerle un lazo. Que el otro día tuve mostrado. Tuviste mostrando el lazo. En general. Viste el lazo del W8. Espectacular. Espectacular. Una vez que está ahí. Y lo podés tirar todo lo que quiera. Y vamos todo lo que quiera. Y una vez que terminamos agarramos el elemento este. Que es para cortar el hidrantal. Sí. Y. Ahí está. Qué bárbaro. Ya no queda. Así que muchachos. Acuérdense. La próxima vez. Que les sobre. Que lo terminen. De usar a uno de estos. En vez de tirarlo. Lo reciclan. Lo guardan. Y lo meten en la cajita de pesca. Sí. Si quieren. Obviamente. Les sacan esto. Que les va a quedar mucho más cómodo. Pero para todos los anzuelos. Cuando tenemos. Y no nos queremos correr el riesgo de estar. Eh. Clavándonos un anzuelo por el filo que tiene. Sí. Lo metemos acá adentro. Hay algo en la basura que no nos sirva. Yo creo que. Al que tiene imaginación. Hasta la yerba vieja la utilizamos. Todo le sirve. Todo le sirve. Gente. Ahí lo podés enganchar y tironear también para. Para ceñir. Para cualquier cosa. Lo que sea. Claro. Y después. Puede llegar a enganchar hasta alguna otra cosa. Que no sea un anzuelo. Sí. Sí. Lo que quieras meter. Sí. El tema es que. Obviamente. Tiene que tener un determinado largo. El determinado largo. Sube en la pontita. Sí. Uno de pejerrey. No. Lo que yo hago con el de pejerrey. A ver si tengo alguno para acá. No. No creo que tenga el anzuelo. Alguno debo tener. Vamos a hacer un cortito. Chan, chan, chan. Ya tenemos uno cortito. Ahí tenemos uno cortito. Lo que hago muchas veces. Lo que hago muchas veces es esto. 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 Agarro el anzuelo chiquito. ¿Sí? Sí. Vamos a repetir el nudo. Así. Seguimos con el mismo. Regretamos. Damos varias vueltas. Varias vueltas. Seguimos. Yo con tres me anda. Como quieras. ¿Y qué hago? Lo pongo. Y ceñimos desde ahí. Ah, bien. Entonces puedes usar un anzuelito chiquito también. Entonces puedes meter un anzuelito más chiquitito que no pasa nada. Claro. Lo usas para ceñir. Exacto. Y el corto. Como alicate también lo uso. Porque la realidad es que es eso. Lo termino usando alicate. Espectacular. Espectacular. Me encantó. Este anzuelo, miren. Justo este que agarré para ceñir. Miren una cosa. ¿Ven cómo se abre? Sí. ¿Sí? Este anzuelo. De piedra. Es un anzuelo para pescar en piedra. Exactamente. La idea de este anzuelo es precisamente que ven que es muy finito. Es clavador. Y no sé si lo alcanzan a ver. Esperen. A ver si lo pongo acá. Ahora sí. Es muy finito porque precisamente es para cuando pescamos en piedra que se abra. Sí. Hay otros anzuelos. Ya vamos a hablarles un momento. Que son anzuelos de este tipo para pescar en piedra. Que como verán. Ah, esos son los... Son los anzuelos para no enganchar en piedra directamente. Porque tienen la punta... Son muy clavadores. No sé por qué. Porque si vos los mirás dirías que no. Pero son muy clavadores. De una forma rara. Pero son muy clavadores. Súper robustos y muy clavadores. ¿Sí? Esto en la piedra hace así. Y no se va a enganchar fácilmente. Tampoco con una piedra sobresalida porque va a patinar aquí. Bueno, gente. Terminó el tutorial. ¿Te gustó? Me encantó. Bien. Para la próxima entonces. A no tirar la cajita del hilo dental que les va a servir seguramente para pescar. Como usamos todos nosotros. Gente. ¿Será hasta la próxima? No, no. No, no. Sí no. Tienen que poner like. Tienen que poder suscribirse. Tienen que anotarse en el sorteo. Todo, todo. Todo, todo, todo. 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 ¡Chau! Chao.